¡Alto! No me asustan los fantasmas. La opción está desequilibrada. Está claro que estos fantasmas no se irán. La muerte acecha en cualquier rincón. Dios. Las sorpresas. ¿Alguien más lo está viendo? Espero que a ti también. Hay que pelear, nos guste o no. O si no, aquí nos quedaremos eternamente. ¡Gami! Habrá que poner unos límites. Esta casa está rebosante de almas, pero siempre hay hueco. Para una más. ¿Es el hombre que le atracó? ¡Oh! ¡Suspues con la mía!